Yo grababa canciones, después de yo tener las ganas, güey, de querer improvisar, de querer rapear y la verga, güey, empecé a grabar música a los 12 años, güey, pero rap. O sea, yo tenía un camarada, güey, yo tenía 12 años, güey, mi camarada tenía 17, 18, güey. Yo lo miraba bien grande y el vato sabía improvisar. Él va a tener un laptop, güey, y un microfonito, güey, de esos que van a, así como de adema, güey. Bien baratito, güey, pero el vato grababa sus canciones. Y yo escribía canciones, güey, de rap, ya escribía canciones yo. Ahí las tengo, güey, de hecho, hace poquito las encontré en Messenger, güey. Tristes acá de rap y se las mandaba, güey. Ah, están chiles y la verga. Entra un pedacito, güey, de una rueda que te... Uh, ni me acuerdo, güey. Las tengo escritas, güey, aquí las puedo buscar en la conversación, pero no me acuerdo. Pero Simón, güey, y iba yo a su casa, güey, allá en lo más alto. Te digo, allá en lo más alto. Yo vivía allá por la secundaria y ese güey también. Yo iba, güey, no, vamos a grabar y la verga, cállense todos y la verga. Y grabábamos, güey, canciones de rap en su laptop y en un programa así básico, güey, pero las grabábamos. Pero nunca salieron, güey, y nunca salían porque yo les decía que no me gustaban, güey, porque no me gustaba mi voz, porque tenía la voz de pito. Todavía, güey, o sea, todavía canto yo y tú me has escuchado, o sea, tengo una voz aguda, ¿sabes cómo? Pero desde toda la vida, güey, o sea, imagínate, güey, o sea, a los 12 años. Yo grabando rap y... Ay, hijo de su puta madre, güey. Y yo lo escuchaba, güey, no, güey, le decía, no, güey, la verdad no me gusta. Y sí se la curaba a mi compa, decía, no, es que sí se escuchaba en pitúa, me decía. Y me aguitaba, güey, pues sí me aguitaba, güey. Porque yo quería, pues, yo atraía las ganas, güey, un putero de ganas. Yo de... No sabía yo si quería tocar la guitarra, si quería corrido, si quería rap, si quería Justin Bieber. Tú querías nomás que te vieran a la vez. No, mi visión era la misma, güey, mi música, que mi música, que yo haciera sonar y que la gente lo escuchara y que a la gente le gustara. O sea, esa, mi tirada era que escuchen mi música, o sea, que les guste, que, eh, güey, también vergas tu rola. Con eso era feliz yo, güey. Y nunca salían, güey, porque no me gustaba, güey. No te gustaba en sí, pero ya cuando ya estaba hecho. No te gustaba.